No, imagínate, usted se compró el terreno hace como 30 años y estoy a cuento, ya pende a cuento a $2,000 dólares, mal inversión, ¿se cuento lo compró? ¿Se cuento lo compró? Desde que yo me acuerdo, el listo como 30 años ago, ¿se cuento lo compró? Pero si también se lo hubiera comprado a $5 y ya no más se ha subido a $2,000 dólares, you know, it's like, bad investment. ¿Dónde querida está subiendo? Mira, y son mujeres ahí cortando la yarda. ¿Dónde querida está subiendo? ¿Dónde querida está subiendo este real estate y aquí por año mero la misma? O va bajando. Y ya va bajando aquí, donde querida sube, aquí va bajando. O va bajando. Nino de Pérez, Lugas, Número 3 Este cuñado Si miras la línea esa que está ahí Es en el tabel, el lago Oh hasta ahí llegaba en el lago ¿Puedes ver? Oh ya, hace 1,100 Un millón de años El agua llegaba hasta allí Hay cosas que dicen que todo el mundo está ahí Porque hasta allí llegaba el agua Pero si miras la línea esa Y hay dinosaurios y todo lo que ¿Puedes ver? Bueno, ya era el otro Un millón de años 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 Dos y bijá Y de las primeras Un millón de años ¡Gracias!